El cantante vallenato Jorge Celedón deslumbró con su participación en la Cumbre de las Américas, en donde es importante señalar que estuvo presente el presidente de los Estados Unidos. Jorge Celedón sorprendió con su música vallenata a los asistentes de la IX Cumbre de las Américas que fue inaugurada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la ciudad de Los Ángeles. El artista interpretó al son de la caja huacharaca y acordeón el tema Esta Vida. Un saludo de paz y amor de Colombia para el mundo, dijo Jorge Celedón en medio de su presentación. Al acto inaugural asistieron más de 20 jefes de Estados que, emocionados, aclamaron al ídolo mundial del vallenato. La Cumbre de las Américas es la reunión de los jefes de Estados y de gobierno que analizan las políticas migratorias y proyectos que reactiven la economía del continente. Esta es la segunda vez que Jorge Celedón es el único artista vallenato invitado a este magno evento. La primera vez fue el 13 de abril del año 2012 en Cartagena, en el gobierno de Juan Manuel Santos, con asistencia del presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama. Me gusta el olor que tiene la mañana We welcome the leaders of the Americas to the City of Angels. We are joined, of course, by heads of state. Thank you and welcome. Me gusta escuchar la parte de la montaña, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la linda Pero yo le digo que, ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesados Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con sed Es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila Por la unión de nuestro pueblo, con aguardiente y tequila Ay, 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 por la paz del mundo Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia